Hola amigos, que tal, saludos, bueno pues acá nos encontramos en Guadalajara, acá en Carnes Garibaldi, un lugar aquí muy muy conocido, muy famoso porque te sirven la comida en segundos, entonces este, bueno acá andamos, mi esposa acá está, andamos aquí con mi sobrino, saludos. Su esposa, Lucero, ellos nos están dando hospedaje en su casa y nos han tratado muy bien, estamos muy agradecidos con ellos, muchas gracias, al teman le damos las gracias, oye se ve medio raro el lente, pero bueno ahorita lo limpiamos, no sé por qué se da así, pero bueno, no les voy a tomar la comida porque ya no la acabamos, pero bueno ahorita vamos a ir a un lugar muy conocido acá que se llama San Juan de Dios, que es un mercado muy conocido, que tenía muchas ganas de ir por qué, pues tengo muchos recuerdos de niños y de adolescentes, es que bueno, por allá nos vamos ahorita. Bueno miren, voy a hacer un poquito de publicidad de aquí del lugar, Carnes Garibaldi, este es uno de los lugares, tienen varios lugares, yo conocí otro de aquí, en otro lado de acá de Guadalajara, pero, pero este lugar también está muy bonito, ¿cuántos tendrán? Cinco, cinco localidades. ¿Qué son esos de ellos? Estos frijolitos que tienen granos de elote, son tan populares que ya los hicieron para que lleves a tu casa. ¡Wow! De los frijolos originales. Estos frijolitos con elote, ¡wow! Muy bien. Bueno, pedimos permiso para hacer unas tomas acá, miren, aquí tienen todo lo que es los ingredientes, la cebolla, el limón, este, cilantro, acá tienen guacamolito, las salsas, miren, cuando uno llega te ofrecen si quieres quesadillas, si quieres totopos con guacamole, y este como una carnita, miren, acá tienen las cebollitas, y tienen los totopos con frijol, frijoles muy ricos. Así que también allá están los postres, acá está el área de la barra, todo muy bonito el lugar. Aquí están los postres, tienen postres de ericaya, tienen postres de elote, bueno, tienen variedad. Bueno, quería mostrarles por acá, muy bonito el lugar, y se los recomendamos. Muchas gracias por darnos la oportunidad para que los conozcan allá en California. ¿Cuál es el récord Guinness? Son 13.5 segundos. 13.5 segundos, imagínense, 13.5 segundos, que llegas tú y tardan en servirte la comida. Así es que bueno, muchas gracias, que le vaya bien. Nos vemos. Última toma de aquí, para que vean. Bueno, qué gusto estar aquí nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!